Estas considerado por muchos como uno de los más brillantes peleadores de las artes marciales mixtas. ¿Cómo te sientes para tu tercera pelea con Enderson el próximo 7 de noviembre en Brasil? Me siento genial, estoy listo, estoy feliz, tengo alegría en el viaje, paz en el proceso y estoy justificado en mis relaciones. ¿Nos puedes hablar de cómo ha sido tu campo de entrenamiento para esta pelea? Mi campo de entrenamiento fue increíble. Mi equipo, Pedro Díaz, Kyle Griffin, Jordan, James, Vinicius, Chichu. Tuvimos mucho divertido aquí. Simple es siempre mejor. Estoy muy emocionado. El boxeo lo entrenas en Mundo Boxing con Pedro Díaz. ¿Cuál es tu criterio sobre la forma de entrenamiento de Pedro? Yo creo que Pedro es un entrenador increíble. Él tiene conocimiento. Él puede trabajar con el equipo. Él sabe cómo hacer un plan y seguir con el plan y cambiar y adaptarse. Él está aprendiendo. Él está mejorando mucho. Pero él trabaja muy bien en el equipo. Así que tenemos una buena línea. Él me motiva y estoy muy contento de tenerlo por mi lado. ¿Qué hemos visto en los videos de Mundo Boxing TV que has entrenado muchas veces con el joven boxeador boricua Pritcher Colón? ¿Qué consideras tú lo ocurrido en su última pelea frente a Terry Williams? Pritcher es uno de los mejores boxeos en el mundo. Pero, infortunadamente, el mundo del boxeo, como todo lo demás, si no saben cómo jugar a ser seguro, cualquier cosa puede ser peligroso. Así que la mayoría debería salir del deporte. Es terrible lo que sucedió durante la pelea. Y estoy llorando por su recuperación, para que pueda volver a hacer lo que le gusta hacer, lo que le llama hacer. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos en el deporte de la pelea. El deporte de la pelea tiene que entender que son muy críticos, especialmente en el deporte de la pelea. Eso es peligroso. Así que mi prensa va a ir para él, para su familia. Una gran recuperación. Pritcher, eres un luchador fenomenal, una persona fenomenal, una gran familia. Eres un gran campeón. Y no puedo esperar a verte y entrenar con ustedes. Dios te bendiga, mi amigo.